El tercer giro del subsidio por inflación está disponible a partir de este próximo viernes y estará hasta el miércoles 28 de la próxima semana. Es importante tener claro cuál es el perfil o cuáles son los hogares que son beneficiarios de este subsidio. Hogares que están en condición de pobreza extrema o pobreza básica, donde además algunos de los integrantes de esos hogares tienen las siguientes características. Son adultos mayores, hay menores de edad, hay alguna persona con discapacidad o la jefatura está a cargo de una mujer. Si tienen alguna de esas cuatro variables o características, serían sujetos de este beneficio. Este beneficio pueden verificarlo si son sujetos en la página web del IMAS, que es www.imas.go.cr. Una vez que ingresan ahí, se les despliega entonces una ventana donde pueden hacer la verificación, teniendo siempre su cédula de identidad a mano. Si este mecanismo no le funciona, usted también puede recurrir a algunas de las 37 oficinas que tienen el IMAS ubicadas a lo ancho y en todo nuestro país. Ahí usted puede llegar y pedirle a alguno de nuestros colaboradores o colaboradoras que por favor verifiquen en el padrón si usted es sujeto de este beneficio. Pero también si usted se encuentra algún funcionario de limas en las comunidades, le puede solicitar que por favor le haga la verificación respectiva. Si usted es una persona beneficiaria de este subsidio temporal por infracción y no retiró el primer giro ni el segundo giro, pero que en este momento tiene la posibilidad de ir y retirarlo, usted puede retirar los dos giros anteriores que no había retirado. O sea, el primero, el segundo y también podrá retirar el tercer giro. Lo que es importante es tener claro que esta posibilidad el IMAS la puede extender hasta el próximo miércoles 28 de junio. Si ese día no se hicieron los retiros respectivos, lamentablemente ya la institución no podrá extenderle más el plazo y de esa manera ya no podrá cobrar ese subsidio por inflación.